3. Los reyes Felipe y Leticia, junto sus hijas Leonor y Sofía, habrían puesto ya rumbo a sus vacaciones privadas cuando todavía se pensaba que se encontraban en Palma de Mallorca. Nunca es el momento en Maribén. La estancia de los reyes Felipe y Leticia en el Palacio de Verano siempre termina de forma imprevista. Al menos, para la opinión pública, la familia real habría ya hecho las maletas para disfrutar de unos escasos días de descanso. Cabe recordar que el rey tiene que cumplir agenda el próximo día 14 de agosto. Esto deja apenas cinco días para que el monarca, su mujer y sus hijas puedan disfrutar de un poco de tiempo a solas. Hizo que la familia real haya pasado las últimas semanas acompañando, por turnos, a las delegaciones españolas. Tal vez sea por ello, por esta actividad que les ha impedido estar juntos, por lo que han decidido adelantar sus vacaciones privadas y evitar el posado en familia al que nos tienen acostumbrados. Felipe y Leticia, eso sí, habrían elegido un destino cercano para no tener que invertir demasiados días en desplazamientos. Un lugar que conocen bien y que guarda importantes relaciones con la familia real casi al completo. Creo que no están en Mallorca. La periodista Marianiel Alcázar, experta en Casa Real, apuntaba que los reyes y sus hijas podrían haber abandonado ya Palma de Mallorca. Los últimos movimientos dicen que han estado en Grecia. Este sería el destino elegido por los reyes para pasar los pocos días que tienen sin cámaras ni fotógrafos. La familia habría puesto rumbo al lugar natal de la reina Sofía para intentar descansar después del ajetreo de los Juegos Olímpicos. El rey regresaba de París casi de incógnito y, entonces...